La bella conductora sabe usar su belleza para una buena causa. Volt ha sido el responsable de que la sexy estrella de Fox Sports, Erika Fernández, se desnudara por completo en Instagram. Desde hace muchos meses atrás la presentadora lucha por encontrarle hogar a todos los perros abandonados que pueda rescatar. Y para llamar la atención de su público en redes sociales no solo comparte la imagen de la mascota en cuestión, sino que también coativa la mirada de los usuarios apareciendo con diminutas prendas, o como en este caso, desnuda y con alguna joyería. Junto a la nueva imagen Erika escribió, tiene la sonrisa más hermosa del mundo, tres años de edad pasó toda su vida de cachorro amarrado, un año y medio para ser exactos, fue víctima de indiferencia y vivía en horribles condiciones. Condiciones, el fue uno de los modelos de mi pack, tiene energía alta y eso significa que si eres activo y te encantan las actividades al aire libre el puede ser tu mejor compañero, es muy amoroso, cariñoso y juguetón. Erika agrega en su publicación compartiendo los datos de la persona con la que se pueden contactar en caso de estar interesados en adoptar al Gran Bol. Si quieres darle una oportunidad en tu hogar y hacerlo miembro de tu familia comunícate con Sergio Rosales al 5544.906.723 o escríbele a su página arróbaleaimaya. Al final la conductora de Fox agradece el apoyo de su público y a todos los involucrados que le permiten darle vida a esta lucha de encontrarle un hogar de adopción a estos animales. A continuación les compartimos algunas imágenes de esta campaña.